La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Seguimos avanzando, Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nacer. Se integra al panel don José Chico Vega, ya dijimos que ha estado con nosotros, el presidente electo del Centro Unido Detallista, don Jesús Vázquez. Está Nelson Jesús Brun, como siempre nuestra economista Diana Jiménez, la coordinación de Ivette Zapata y la dirección técnica de Yoelis Morales. Presidente, ahora vamos a hablar de un concepto, usted que es tan proclive, en ayudar a los estudiantes en su proyecto, especialmente las clases graduandas, el profesor Nelson Jesús Brun, ha surgido una idea de que estos estudiantes, en lugar de estar vendiendo chocolate, que mucha gente no lo puede consumir, que se... Dona, dona. Las donas que se derriten. Hay un nuevo concepto para que las clases graduandas levanten sus fondos y al mismo tiempo generarle al que le ayuda un beneficio económico. Este concepto lo está desarrollando y está aquí para explicarlo nada más y nada menos que don Pedro Fernández Macaró, de Smart Foundraising Company. Saludos, don Pedro. Buenas, buenos días y gracias por la oportunidad. Bien. Pedro, esto... ¿Por qué razón en esta lista de tarjetas, que estoy viendo variedad de restaurantes, no tienen un restaurante de comida árabe? Eh, lo más seguro no me dio tiempo de ir a visitarlo. Tenemos sobre 65 restaurantes, eh, tenemos un corto periodo para la venta. Esto es una compañía pequeña, familiar, es mi esposa y yo. Eh, y estamos todo el mes de junio visitando restaurantes para poderlos incluir en la tarjeta. Pero para la próxima pondremos uno o dos. Puedes ir al restaurante Tierra Santa, que es miembro de esta fundación. Perfecto. Y tú le dices que tú también eres miembro de esta fundación y que tenemos que darnos la mano. Y estoy seguro que él va a aceptar ingresar. Y es una comida muy apeticida al gusto de los puertorriqueños. Bien, explícanos el concepto para aquellas clases graduandas que quieran utilizar este concepto para levantar fondos para su graduación. ¿Cómo funciona? Pues mira, es una tarjeta que tiene sobre 65 restaurantes. Eh, que estos restaurantes locales nos dieron la oportunidad de ofrecernos un 20% de la cuenta total. Eh, nosotros le vendemos la tarjeta a la clase graduanda a 12.50 y ellos la venden a 25. O sea, que ellos obtienen un 50% de la ganancia de la venta. ¿Qué obtiene la persona que compra la tarjeta? Pues un 20% de descuento en todos estos restaurantes. ¿En 80 oportunidades? 80 oportunidades tienen. La persona con uno o dos veces que visita un restaurante ya recupera sus 25 dólares y tiene 78 dólares. Además, compró para ayudar a una causa a un grupo de estudiantes que tiene su clase graduanda. Profesor, Nelson Jesurón, usted que es un mercadiólogo, ¿qué le parece este concepto? Ya yo tengo aquí varios restaurantes donde voy a ponerle el sticker a la factura para que me hagan el descuento a la hora de yo pagar. Y la compro en 25 dólares y me puedo ahorrar durante el año hasta 2.000 dólares en ahorro dependiendo del volumen de consumo que yo tenga. Bueno, esto nada más para las clases. Yo nada más pensando, ¿cuántas veces vemos en la televisión personas que tienen alguna condición y necesitan recaudar el fondo porque se tienen que ir fuera de Puerto Rico con una operación que vale X cantidad de dinero? O sea, que esto puede ser una alternativa para recaudar el fondo para eso. No sé si has tenido esa experiencia. Bueno, normalmente vendemos un mínimo de tarjeta, que son 100. Nos llaman muchas personas y nosotros lo que queremos es para ayudar y cooperar, pues lo ayudamos. Lo que hacemos es que les decimos que hagan una preventa. Y lo que ellos logren prevender, le damos. Y hemos ayudado a muchas, nos llaman mucho, mucho, muchas de esas. También ayudamos a los equipos de voleibol, baloncesto, los equipos deportivos, los boyscouts. Son muchos grupos que durante el año recaudan fondos. Muchos equipos quieren viajar en verano y logran... ¿Cuál es el mínimo de tarjeta que tú requieres que te compren? 100 tarjetas, es el mínimo. ¿En una escuela? En una escuela o una clase graduando, un equipo de béisbol que va a viajar. Pero como nos menciona él, hay mucha gente que nos llama, que el hijo tiene una condición, que está enfermo. Pues siempre los queremos ayudar. Entonces lo que decimos, para que ellos no hagan una inversión, hagan una preventa, se le envía una hoja con toda la promoción. Ellos hacen la preventa y tan pronto la tienen, yo voy y les entrego la tarjeta. Si colocaron 40, pues él les lleva 40. Exacto. Si colocaron los 100, pues mejor todavía. Muy buena, buena gesta. Los felicito, de verdad. Porque siempre hay gente que... Ya don Jesús compró una tarjeta porque él quería los retornos. No, no, me la quitó de las manos. Está algo como... Por ir a la que le... Es lo que quiere el descuento ese, porque él lleva a los nietos y eso, y a veces 200 dólares a la mesa. Que si va a uno de estos negocios y le bajan el 20% de 200 dólares, es un buen descuento. Bien, pues seguíamos. Y ahí está alguien que quiere tarjeta también, Diana Jiménez. Sí, una pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que han tenido ustedes para venderle a estos estudiantes y los estudiantes a su vez? Que usted cree que se pueda superar antes. Yo, para serles bien sinceros, no hemos tenido... Al principio, obviamente, para entrar al colegio se nos hizo difícil. Ya hace 10, 15 años uno entraba a un colegio y la administración quería vender. La economía está mala. Y los colegios no quieren asignarle una carga más a los padres. Pues lo que estamos haciendo, en vez de dirigirnos hacia el colegio, nos estamos dirigiendo hacia las clases. Está el papá del presidente o de la presidenta, nos reunimos con ellos y entonces ellos hacen un grupo que entonces compran la tarjeta y la revenden. Gracias a Dios el producto ha tenido una aceptación excelente. Y quería añadir, darle las gracias a los restaurantes que nos apoyaron. Son restaurantes locales. Muchos de ellos, tú puedes mencionarlos si los vemos aquí. Y lo bueno de esto es que estos restaurantes estamos apoyando al nuevo. Nosotros tratamos de identificar restaurantes pequeños que acaban de abrir para llevarle clientela. Al igual a estos restaurantes que llevan 10, 15, 20 años que a la gente se le olvida que están. Todos son locales. Por decir uno, dos, tres. Mira, por decir, tenemos aquí Juan Pan Pizza, que es un restaurante que lleva en la Avenida Central muchos años. Ah, don Jesús los apoya. El restaurante, híjole, el restaurante Facio Pizza, está Gaucho, que es argentino, 34 Sur, que es del hijo de Gaucho, 510 de un chef nuevo en Sochville, 360, la gente del mesón de la Roosevelt, que son los mismos dueños de 360. Son muchos restaurantes locales, Ragazzi, Estefano. Y cosas que no son restaurantes también. No, esa es en la otra tarjeta. Acabamos de sacar otra tarjeta que es de servicios y que tiene boutiques. En esta otra tarjeta nueva, esta que acaba de salir la semana pasada, tenemos 35 boutiques locales. O sea que estamos en la primicia. ¿Puedes hablar de qué boutiques estamos hablando? Porque high tech no me registra en la cabeza como yo estoy pensando en ropa. Bueno, lo que pasa, ok, es que es de servicio. Tiene 35 boutiques, que estoy hablando, esto es como Roma, como decir, nativa, indica, chic, blotch, esos sí son de mujeres. Pero si vamos bajando en la tarjeta, tenemos también estética. Tenemos la gente de Le Ciel, Le Clinique, Senspa, todo esto con un descuento de 20% de descuento. Si a usted le gustan los zapatos, tiene la galería, la favorita, Nobus. ¡Wow! En el caso del que le gusta el vino, pues tiene la boutique Duvain, la bodega de Méndez, la cava de Cerrayé. ¡Wow! Y entonces para lavar el carro, pues va a high tech, o si quiere cambiar su aceite, va al túnel o va a Autofix en Dorado. Y te descuentan el 20%. El 20% de la cuenta. Pues volvemos a lo mismo, le costó 25 dólares al que quiso cooperar, uno, cooperó con la causa, dos, va a ahorrar un 20% de descuento, que con un par de zapatos, la más agro ya le sacó los 25 dólares. O sea que... Vale la pena. Y apoya al comercio local. Eso. Y a la clase graduanda. Y a la clase graduanda. Que lo haya colocado. Señor presidente, en el caso de este joven empresario que tiene este concepto, don Pedro Fernández Mascaró, los de Mascaró son de Cagua, de esa zona. No, Mascaró son de Palma de Mallorca. Bueno, los originales, yo digo en Puerto Rico, sí. Nosotros somos de Ponce. De Ponce. Ok. En este momento, ustedes durante el año, o hay un periodo en que van a los colegios, a los grupos, ¿cómo se conectan con las clases graduandas? ¿En qué periodo del año hacen las...? Bueno, todo se divide. El mes de verano es para mayo y junio, es recolectando los clientes. Comercio, comercio. Ya en agosto, rápido hacemos el contacto con los colegios, identificamos quién es el padre de la clase graduanda. Si no es clase graduanda, hay muchas clases ahora que se gradúan en septio, en sexto. Ya desde... ¿Y universitarios también? Universitarios. Tengo este año tres clases. La clase de medicina de Residencia de Ciencias Médicas nos vendió la tarjeta. La escuela dental nos vendió la tarjeta. O sea que se está convirtiendo en un... Todo el mundo va a cenar. Sí, es una herramienta. Sí, de fomentar el que se consigan los fondos para causas nobles. Y eso es lo importante. Te pregunto, esto es un producto que no es muy común y requiere de una preparación. ¿Cómo esto se hace fuera, se hace aquí? Bueno, todo lo que es la recolectación de clientes, los artes, todo es aquí. Estoy con un artista gráfico. Como dije, mi esposa es la que me ayuda a reclutar los comercios. Lo único que se hace fuera es la tarjeta, que es una tarjeta única. ¿Por qué es única? Porque ningún cliente de esto me daría la oportunidad, si no está el sellito, para darle la prueba de que la persona llegó con el descuento. Que no la falsifiquen. Correcto. Originalmente, hace 20 años, se trabajaban unas tarjetas que se ponchaban. ¿Qué pasaba con esas tarjetas? O sea, el empleado de la tienda podía darle el descuento a quien él quisiera y decir que vino la persona y la ponchó. Claro. Pero aquí el dueño del negocio tiene la evidencia hasta ahí, que está en el recibo de compra. Sí, es que veo que esto es laminado, que está protegido y aguanta las inclemencias. Es bien duradera. Este año, ya llevamos tres años que nos está apoyando la gente de Fondos Unidos. Fondos Unidos vende la tarjeta. Muy bien. Y ellos recolectan con la tarjeta. Muy bien. Pues nada, es un concepto extraordinario. Todo es un andamiaje de economía local. ¿Nomero o teléfono para que los radios escuchan los llaman? 787-420-2210. Repítelo. 787-420-2210. ¿Hay un website o...? En la página de Facebook. Pueden encontrar como Culinary Card y como GoLocard Card. Y ojalá que en la próxima consiga gasolinera, que eso a la gente, todo el mundo necesita una gasolinera. Venimos, no adelanto, pero para el año que viene venimos con otro concepto. Con más empresas. Claro que sí. Don Jesús, díganlo usted para la fundación. Estos jóvenes empresarios, y lógicamente, en medio de la crisis económica puertorriqueña, con la fiebre fiscal, se ha creado una nueva clase empresarial, microempresas personales y familiares, que están, lógicamente, demostrando la inventiva y el espíritu que tienen estas nuevas empresas. Así que tenemos que reconocer que Puerto Rico, como siempre decimos en este programa, el empresario pequeño, mediano, representa el 66% de la nómina del país. Y cada día vemos más pequeñas empresas que surgen de la necesidad de crear una fuente de trabajo a nivel de matrimonio, familiares, y esa nueva empresa que está surgiendo a la sombra de dos décadas perdidas desde el punto de vista económico y fiscal de nuestra bella isla, crea y conduce hacia un camino de alternativas y soluciones que lo establece la empresa privada y su inventiva. Porque todo el mundo muchas veces quiere que el gobierno sea el que desarrolle la economía. Y el gobierno no es un factor determinante en desarrollar una economía. Quien tiene que aportar ese desarrollo es el empresario privado y el Estado como elemento fiscalizador. Así que yo felicito a este joven empresario que está creando un sistema de un servicio y le deseo el mayor de los éxitos. Hay una realidad que tenemos que notar y es que Puerto Rico necesita mucha creatividad y esfuerzo del pueblo. Pues mira, Mascaró, sería interesante, opino yo, que esa tarjeta tuviera un sellito de un 20 de descuento y un 10 porque hay algunos comercios, algunos restaurantes que están ofreciendo almuerzo a muy buen precio y no pudieran en ninguna forma darte un 20 de descuento. Sí, lo que... Tienes que considerar... Otra libretita. Tienes que considerar, quizás ella como economista tiene mejor idea que yo, otra libretita para esos restaurantes que ofrecen precios competitivos y que son las que se llevan parte del mercado. Tratamos de... Normalmente el 20% que se le da al cliente es del precio regular. Si hay una oferta, pues no aplica el descuento. Porque obviamente tenemos que proteger también al comerciante, al restaurante. O sea que usted va del menú regular, ustedes le dan un 20%, pero si ellos tienen una oferta a un precio bien económico, pues no la aplican. Un almuerzo de 7 dólares. Exacto, no aplica un 20%. No le puede quitar un 20. Si no... Bueno, ya eso es un problema. Porque la persona te compra esto con la creencia de que va a tener un 20% en estos restaurantes. Sí, no, tiene un 20%. Sí, pero si tú me dices que tienes un precio especial, no tiene nada ya. Es que normalmente las ofertas no se aplican con otras ofertas en cualquier comercio, ya sea en ropa, ya sea en restaurante. Nunca se pueden combinar ofertas. Sí, sí, sí. Lo que yo busco, lo que yo trato de encontrar es una solución que sea de mutuo beneficio para el que lo promueve y para el que lo compra. Usted que dirige el programa, dígame. Señor presidente, tenemos un minuto para que el señor Fernández Macarós dé el teléfono y le recuerde a las clases graduandas y las causas que pueda haber, que necesiten de este concepto del Culinary Foundation Home Racing Card. Nada, primero gracias a ustedes por la entrevista. Quiero darle las gracias primeramente a los comercios que me han apoyado, porque si no fuera por ellos no estaría el producto. Todos estos dueños de restaurantes pequeños, dueñas de boutiques pequeñas, y a las clases graduandas, equipos de bolivor, equipos de baloncesto, equipos deportivos, clubes que necesiten recaudar el fondo. ¿Y tu teléfono es? 787-420-2210